y justo estamos en complicación poniendo una música retro de Julio Iglesias de los 70 para hablar con el doctor Guillermo Ferreiro coincidencias de la vida una coincidencia no, porque justo estaba contando que en realidad esta música es muy buena porque de los tropiezos de las caídas siempre uno tiene que sacudirse y levantarse y continuar Julio Iglesias dejó el deporte, el fútbol se dedicó a la música y es putrillonario ahora increíble estamos en comunicación con el doctor Guillermo Ferreiro buen día doctor, ¿cómo estás? buenos días, ¿cómo están? me encantado saludarle a usted y a la audiencia ¿estás a tiempo de dedicarte a la música entonces, Marco? no, yo estoy lejísimo no sé yo me puedo dedicar a muchas cosas una vez le dije a un jefe a Ricardo Merlo el gran maricón en ese momento Dios mío lo voy a decir porque ¿cuál es la necesidad? y el gran maricón con lo que me estaba diciendo voy a contarse ¿me permitís que cuente Guillermo? pero por supuesto ¿qué va a dar mal de Ricardo Merlo? ¿qué va a dar mal de Ricardo Merlo? yo estoy bueno, para que se entienda nomás me voy y me dice esta carpeta vence en en cinco días me dice y sí le dije y está bien no, no está bien me dice y bueno pero y vence le dije ¿y qué tiene? y no hiciste nada y no, era mi carpeta era mi compañero le estaba cubriendo a mi compañero y me dice me dice y me siento y me dice el árbol se rompe en la rama más frágil y acá alguien va a tener que alguien va a tener que cubrir esta falla me dice ¿qué? me está amenazando y no, no no te estoy amenazando ¿sabes qué es lo que pasa la diferencia entre vos y yo? que vos si te quitamos el cargo dentro del estado vos no sos nada no sos nadie claro yo sin embargo me puedo ir a hacer ese carretillero en el mercado sin ningún problema igual voy a seguir viviendo claro y vas a ser un buen carretillero claro y viviese un feliz carretillero o un feliz panchero o un feliz hamburguesero y voy a ser destacado otra vez como carretillero pero vos sos una persona que no sirve para nada mi jefe y nada quería decir dos cosas respecto a tu manera primero es muy gráfica respecto al concepto de justicia que tiene la fiscalía ¿verdad? yo no sé yo creo porque así mismo si vienen sus investigaciones con criterios de ese índole pseudo-político y nada jurídico ¿verdad? bueno, se va por cada uno de más de él le tocó a él la vida es injusta así son sus razones sí, sí, sí ahí está esa frase es espectacular la vida es injusta dicen muchas veces ello y total alguien tiene que pagar alguien va a pagar pero voy a decir que la ley no dice esto lo que estudiamos en la universidad no dice esto ¿verdad? no corresponde que esta persona acá no hay dolo no voy a eso fue otro ¿verdad? y esos son los criterios que yo aplico y eso fue lo otro que dijiste que en el Ministerio Público hay mucha gente que está repleto de funcionarios que en otro ámbito no me tratarían no podrían ganarse la vida haciendo haciendo otra cosa nadie les pagaría 5, 10, 15, 20 millones para llevar un caso complejo y dejar en sus manos su futuro sin embargo ahí es tanto que hay una gran responsabilidad eso ocurre mucho que estamos ahora por ejemplo estamos siguiendo de cerca este caso y me di que para toda la población los ferreira tienen que ser guillotinados en la plaza pública etcétera etcétera y están sosteniendo un hecho de contrabando un hecho que vino unas mercaderías que vinieron de Europa por el aeropuerto bajaron la aduana pasaron a zona primaria pagaron impuestos pagaron tasas las camas que en principio no estaban fueron depositadas en la DINAC una vez que tramitaron todos los trámites te van a dar la redundancia y la documentación de la aduana salieron por zona primaria aduana y entraban en territorio nacional y como vio eso va a ser contrabando porque estamos construyendo un hecho y me van a decir a la puta de los ferreiras no, no me calienta a mí que sea ferreira Bruno Marabel o incluso Ramón González porque como siempre decimos siempre decimos eso hoy le toca a ellos mañana le va a tocar otra vez a Mario Ferreiro a Guillermo a Marco que no tenemos y en los países donde las instituciones tienen credibilidad ellos logran abstraerse del humor público que es legítimo es legítimo para la opinión de la realidad queremos guillotina para los ferreiras y queremos y la prensa pero luego ellos en los países donde tienen autoridad que dicen mira nosotros les tiramos y aquí no hay porque esto no se robó porque esto por lo que encontramos increíble y la gente acepta pero como no tienen ninguna credibilidad también muchas veces se dejan llevar por el humor público y hacen cada barbaridad increíble la aduana en ese caso dijo no hay contrabando cuando vino el humor público la prensa etcétera etcétera este actual director de aduana dijo es contrabando vino a declarar en estos días y le pregunta al tribunal por qué es contrabando y en principio no fue y porque la verdad hubo un estallido social la prensa y le miraba al tribunal y los fiscales aplaudiendo porque si vos te estás dando cuenta pedí una permiso y decir vamos a terminar con esta farsa y terminó pero ellos no son así porque alguien tiene que pagar que es lo que siempre pasó con los casos del americano que por el cual te estamos llamando y ayer por fin un ministro de la corte tuvo los huevos suficientes para decir y llamar las cosas por su nombre un modus operandi anote es un teatro así mismo conocido el presidente del terror cano álvarez gonzález creo que estaba en el piso la famosa cd1 del terror hacer el terror bueno un modus operandi que venimos denunciando hace décadas y le explicamos esto a los jueces de garantía a la cámara o corte a todo el mundo y en el mejor de los casos rechazan lo planteado por el fiscal pero jamás ni les llamaron la atención ni les impusieron las costas ni les declararon qué sé yo ejercicio abusivo o mal hacer alguna presión algunas herramientas procesales que tienen y dejando imprime esta metodología pero archiconocida de abrir una causa pedir prórroga a Mario la ley dice 6 meses más 6 meses a ver Marco te va a parecer un chiste lo que tenía que apuntar te va a parecer un chiste pero te prometo que es verdad y tengo los papeles para demostrarte ¿cuánto 6 más 6 Marco? 12 ¿no señor? no señor en fiscalía 3 en fiscalía no 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 Guillermo si es así vamos a joder no en fiscalía marco en fiscalía 6 más 6 a 3 no 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 espera 6 más 6 es 12 Guillermo no señor callate porque no sabes en fiscalía 6 más 6 a 3 que callar así funciona la fiscalía que escribió Marco no 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 si te iban botando papel espera un ratito ayer el ministro dijo dijo banco no sé qué cosa este de los bancos y el otro era mocipar la misma cosa 6 6 12 y decía después pide un año de no sé qué cosa casi similar al tuyo no no pero 6 más 6 da 3 lo que comió un mes más que te tienen procesado que hasta los abogados puestos después siempre pide un año más pero nunca hacen la preliminar entonces se van dos años después a la preliminar y piden un año más o sea se ratifican el sucedido de un año más que ya presentaron hace dos y vos levantan las manos y decís qué pasó no todos los años me investigaron todos los años y nadie se escucha pero espera espera porque esto sigue ese problema entonces vos le decís allá pues señoría que mejor juez penal de garantía tu nombre el director del proceso no además que diga con las garantías otra vez dentro de la dirección del proceso su foco tiene que estar en las garantías del confesado ¿ok? para qué eso puede legitimar una posible condena para que cuando a mí me condenen en un cultural digan ya se le dio todo para que se defienda y no se le violó ningún derecho ¿ok? la gente cree que la garantía es para favorecer al delincuente la garantía es para legitimar la condena ¿ok? bueno le decís señor juez hay un pequeño problema con la ley de la fiscal que no le dio en el código que ella tiene que explicar dos cosas primero la pertinencia de la prueba que nos hizo en el periodo ordinario y en la prueba de las claridades y segundo ¿por qué nos hizo en un año esto? a ver si tiene uno que pide si era un informe de la cooperativa y por qué no pide tener un año de ese informe ¿ok? entonces juez dice traslado a la fiscalía ellos cobran un sueldo por decir traslado a la fiscalía entonces la fiscalía contesta yo esto tengo por escrito y tengo denunciado al jurado del cubrimiento del magistrado y la fiscalía ¿sabes qué dice? dice no yo ya yo no tengo elementos para acusar a Mario la causa es inocente para mí pero con estas pruebas voy a tener más elementos a favor de Mario va a ser más inocente todavía entonces yo pido que él siga un año más sometido al proceso para seguir investigando concedido le dice el juez eso peor el juez le dice cambio de oposición debería haber acusado eso va si cada punto ratifica y el juez le dice concedido tenés un año más para buscar más elementos a favor del indicado entonces ¿qué pasa? y eso ya se hizo dos años después o sea con tres años más que se van a tener vinculado al proceso para demostrar que son más inocentes todavía no sé si me explico vos esto te vas para calear para calear gritar pedir ayuda apelar poner por escrito otra apelación le explicas a la cámara le explicas no te dan pelota hasta que por fin de nueve minutos de corte uno 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 sabe leer un expediente el problema de Santander no es solamente su buena fin la inferencia de Santander con Carolina Llanes por ejemplo es que Santander entiende un expediente es un abogado que está encenado y sabe ver lo que pasó en un expediente los demás ministros de corte no entienden un expediente quiero que me entienda una persona es como que mañana una casa de tres pisos un arquitecto que no sabe leer un plano la casa se te va a aplastar se te va a caer y se te va a aplastar estos ministros de corte no tienen la capacidad que tiene un estudiante de segundo año de derecho de león independiente es gravísimo lo que está pasando en la corte y entonces ¿qué pasa? como le dan la libertad absoluta estos fiscales reciben denuncias y cajonean el fiscal general del Estado hoy está dirigiendo en persona el cajoneo de la causa contra Camilo Suárez y por la investigación de los chat que publicó ese corte es de este cajoneo de la causa sin ningún argumento sin nada cuatro años que estamos cumpliendo el cajoneo de la causa y después te inventan imputaciones como esta en 24 horas y nunca te acusan te llegan hasta cinco años procesados te cierran las cuentas en los bancos te figuras con antecedentes si tienes una gente de tránsito que te faltas antecedentes te tienen viendo a firmar el libro una vez por mes figuras como procesado en la prensa y al final a veces te dicen acepta el chico es a mi hijo de la otra la organización de terror por excelencia si señor fiscal Acano simuló investigación eso es lo que pero siempre hace eso el ministro Gustavo Santander denunció vergonzosa actuación de Estela Mariscano causa mocipar y caja jubilaciones es lo que leyó hasta ahora Santander los agentes fiscales encargados solo llevaron a cabo un teatro para desgastar al sistema y a los denunciantes dice tal cual lo que le pasó a Mario Ferreiro y acá en PS nosotros habíamos sostenido eso desde el comienzo y ligamos algunos garrotes porque decían mobio ustedes también parece que formamos parte del asado de fin de semana de acuerdo el grupo que no existe que no existe que no existe y así fuimos a jubilación no es algo pero de terror escuchame a un ciudadano español que trajo una inversión millonaria al Paraguay si quieren quedar con su inversión le dijeron en su cara y él le grabó yo quiero le corto después de a tu hija esa denuncia tiene Estefanía González cajoneada o sea yo me pude ir mañana a decir que le voy a costar con su hija y por el momento adecuado no pasa nada nada y después presentar una denuncia contra él en 24 horas con tres informes delicial el fin de él es que la marica no le imputa y Estefanía González no sale eso después no, ahí te voy a imponer equivocado pero la marica es una cosa es loco es terrible y estoy leyendo que preparamos y dice tras cuatro años se llevó a cabo la audiencia preliminar en el tema de jubilados bancarios ratificaron la acusación pero ¿qué pasó? la fiscal solicita la extinción de la acción por el recurso del tiempo y cómico vas a tardar cuatro años en llevar a cabo una audiencia preliminar dejate nada así mismo pero mientras están los rendimientos y te digo más te digo más ellos inventaron una figura que no está en el COVID que es la rectificación ¿sabes qué hace? por ejemplo le hago un ejemplo no me la pedía Rodrigo Guillermini Rodrigo Guillermini fue procesado por la quema del Congreso y todos los informes decían que él no entró al Congreso se mantuvo lejos la acusación acusación fiscal decía que en verdad que se probó que él no quemó no instigó ni entró el edificio pero estaba así el metro del edificio cantando patriaquería es que un concejal cante patriaquería equivale a instigar a otros a chequenes yo le dije a un ron digo cállate vamos a juicio nos vamos a vivir en la preliminar se lleva a la sala preliminar así con suspensión o con suspensión en la preliminar dice rectifico y le digo a un estado amarilla que me expliquen dónde está la figura de la rectificación mostrarme en el código procesal penal que yo tengo por lo menos no figura no sé si la fiscalía y los juzgados van a manejar otros códigos procesal penal no, creo que el mismo manera no existe la rectificación no, no, no no existe cada quien dice es rectificado chau puede haber proceso pero por las putas ¿por qué era acusación y ahora es conecimiento ¿qué cambio? tiene que haber un cambio no sé por qué que me ocurrió un cambio de opinión no, no bueno, que explique la fiscalía es que ponga las cuotas algo nada ya le tuvieron procesado ya le desgastamos ya la zona abogados yo no me fui a ir a sentarme ahí ¿entendés? yo soy un abogado yo le digo esto ¿entendés? entonces el gasto al ciudadano utilizado en el sistema de justicia como una herramienta de extorsión y coacción es muy delicado y algún día te va a pasar a vos al que nos está escuchando y lo triste es que los juzgados los tribunales de sentencia en el juicio de María César Roa yo tengo grabado está grabado cuando el doctor de Mosilla dice estamos hartos de que los jueces de la Argentina nos eleven a juicios causas que nos revivan condiciones mínimas hartos porque yo dije el doctor y el doctor me contesta al profesor que puso reposición mío me dice nosotros damos mucho más que nosotros pero después no le sancionan entonces sale gratis porque todo esto se hace por el dinero todo esto se hace por el dinero con favores políticos armamientos cargos concursos parientes en la función pública entonces nosotros con nuestra guía nuestra libertad nuestro patrimonio le estamos pagando los negocios entre un ministro de un ministro de la Corte Suprema un fiscal un miembro del jurado un senador yo te digo una cosa cada gran pregunta que falta es quién protege a este americano hay un alto exponente político quién le protege a este americano queremos identificar si definitivamente hay alguien detrás de todo esto alguien fuerte tiene que ser evidentemente por eso no 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 permea no se lleva adelante hay cosas raras que pasan yo te digo una cosa en una causa que yo le denuncié a ella yo soy defensor en un juicio y con eso acredito lo que se llama la licitación activa yo para acusar a los discos tengo que ser o la persona que está en juicio o su abogado vos no le podés acusar a usted a Mari por lo que le hizo a Mario tiene que ser Mario o yo su abogado ¿me explico? yo presento y acá en esta causa se llena el sol y acusó a este la mancha ¿ok? el jurado de asociamiento en base a sus atribuciones legales dice que los funcionarios públicos tienen que colaborar con las investigaciones del jurado le dice al fiscal traen este pediente donde Ferreiro parte y traen los dos o el nuevo pediente pero la parte de la fiscal y traen nuestras dos que es la fiscal como prueba de esta causa y el fiscal dice estas dos no le dan bien porque Ferreiro ahí no es defensor y yo no le den digo saque ojo con usted la madre ojo ella tiene alta protección para estos aprietes en fiscalía general y en la policía ¿cómo está? ese es su caso Guillermo el primer caso que presentaste que ya se admitió y que creo que estaba en juicio yo tengo notificación conocimiento mediático de que salió la causa pero no está en el sistema todavía no me están notificando si no suben al sistema yo diría jurado a ver qué está pasando ya o sea que no se sabe oficialmente oficialmente se aceptó la acusación se inició el proceso se le corrió casalado y ella contestó contestó la acusación y no sabes que contestó no tenés esa copia sí, te paso te paso pasame por favor a ver qué contestó porque hay que darle el derecho también a que se defiende todo no vamos a ser como ella nosotros ¿verdad? exacto eso que quieras si los fiscales tienen que darse el derecho que ellos no van a la gente así mismo pero no no vamos a entrar en ese juego macabro de no no te quiero escuchar les parecen a los árbitros de fútbol no 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 quiero escuchar nada no quiero escuchar nada váyanse váyanse espera tranquilo no cuate tampoco para que me maltrate decime no más no es bien yo soy árbitro no recuerdo nada dijo si vos si nos piden de sancionar a un atleta si nos piden una reunión le damos una reunión y le explicamos en base a que no vamos a decir y ahí está así lo tiene y nos putean nos putean nos putean y escuchamos y está bien es parte son dos posiciones de por ahí a la pucha esa regla no tuve en cuenta y bueno y que vas a hacer de por ahí hay que escucharlo hay que escucharlo así mismo pero ahí vos presentaste esa causa donde ella está enjudiciada después presentaste otra acusación creo ¿verdad? yo tengo cuatro acusaciones contra Estela Mari y en la otra estoy como abogado como patrocinante son dos demás una por este escándalo de los sobornos y los pollos y los sobornos a testigos ¿verdad? las reuniones clandestinas en su casa esta es la que está más avanzada y ahora se le sumaría a esta investigación preliminar si es que hoy pues en nuestra Tama le apuntamos a los dos miembros que están en el curado ¿verdad? ellos tienen que tomar la decisión de presentar el pedido de su colega para que inicien por lo menos una investigación preliminar claro ahí la idea sería que las víctimas de Mocifar y Caja Bancaria la acusen a mí me duraron en algún momento para ver la posibilidad de contratarme para presentar una acusación pero después no continuaban las conversaciones la idea sería que ellos lo hagan porque el sistema por sí solo no va a salir el sistema avanza hasta donde hay escándalo después ahora también es una pelota tras cuanto se van a tener que van a tener que sentarse a leer un expediente cosa que no saben hacer van a tener que contratar a alguien que les dé el expediente ¿verdad? van a avanzar un poquito y ahí van a ver van a ver otra gran perspectiva del ambiente entonces ya serían las víctimas van a avanzar un poquito en fin ya que a vos te gustan los deportes que no son presidentes del fútbol muy populares muy populares viste esta Erika Alarcón número uno en patinaje sobre hielo rankeada uno en el mundo paraguaya mira yo estoy dejando el tema de la de la de la vigencia de las federaciones deportivas pero tengo una experiencia que han muchos años trabajando en mi federación y con otras federaciones la gente no se imagina los deportes que no son populares que no son conocidos que cuesta muchísimo conseguir sponsors que que recibe el apoyo del Estado porque recibe el apoyo del Estado pero que siempre es insuficiente cuando vamos afuera y les contamos los montos que manejamos nos pueden creer que lleguemos a los campeonatos internacionales y a veces vamos y los ganamos y ella está por encima ella está por encima de una italiana y de una española el mérito ahí es triste vos imaginate que si vos sos un buen jugador de fútbol y esto no está mal y te empezás a destacar al tiempo tenés recursos a tu disposición tenés un 10 mil hasta psicólogos especializados en demás deportivos preparadores físicos ya están viendo contratos para que las fueras cogearse cinco líneas de ropa deportiva ya te están esperando ahí frente a tu casa te están esperando claro exacto esta gente que compite en deportes en mi deporte por ejemplo nosotros a los juguetes no cobramos no cobramos nada impresionante está considerado un honor que te inviten a ser juez en un candidato vos tenés que agradecerte ¿te acordás? los atletas ¿qué año era lo de Pecci? 80 finales de los 80 yo era niño yo era niño ahora soy los 5 en mi deporte a un gol de fútbol se le paga en mi deporte se le cobra porque hay que sufragar los gastos del campeonato o hay que hacer el fútbol y hay un poco de gasto para competir entonces los chicos decían que un deporte sea mejor que otro lo que decían es el mérito que hay a mí me ha pasado ir a un campeonato y traer tres medallas no yo sino el equipo paraguayo el presidente de la Confederación Sudamericana se bajó de la lancha en esos primeros que todos se han quitado algún trabajo que bien hicieron ustedes allá porque esta gente nosotros acá vienen que prestamos ropa para ir al agua cuando hace frío entonces esta chica que tiene este resultado no se imaginan el esfuerzo que hay detrás de un atleta así no se imaginan además eso es lo que significa en términos económicos para el paraguayo eso implica que se genera toda una posibilidad de vender después entrenadores de echar gente a entrenar genera muchísimo para el país gente que sus compañeros están viendo qué van a hacer esta noche es decir están viniendo a las nueve de la noche porque a las cinco están trotando corriendo levantando pesas es realmente muy meritorio muy bueno Guillermo vamos a seguir con este tema de cerca el tema del americano el martes se reúne el jurado de enjuiciamiento magistrado ahí ya tiene que haber una reacción fuerte contundente y directa de Ramírez Candia o del Garay Zucolillo que son los representantes de la corte ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados vamos a ver quién le cubre en la parte de arriba quién le cubre en la parte de la margen vamos a ver gracias Guillermo por la comunicación un fuerte abrazo listo chau chau usted está escuchando PDS Guillermo Ferreiro ¡Gracias!